No, no me caliento, simplemente son operaciones pagas para ocultar y encubrir a cierta gente de la radio que está relacionada con ciertas personas de la política. Yo dije sobre una operación que hacían algunas personas en la radio que no le alcanzaba con ser odiado en todos los barrios debido a la traición que cometía a cierto personaje. Entonces, después estuvo esa discusión también en un sector partidario donde me expresé en los mismos términos. ¿Qué hacen? Pagan una operación donde hacen un cruce, mezclan y ponen a hacer una canción de rap donde dice se te ríen en todos los barrios porque te la das de chorro. Es un armado, ¿entendés? Es un armado. Entonces, de esa manera, lo que tratan de decir es, mira, tengo guita para pagarle gente para que te haga mierda y qué sé yo. Como pensando que eso no hubiera quedado claro hace 10.000 años y como pensando que eso me va a intimidar. Y la verdad que están en pedo, están completamente en pedo, para nada, para nada. Pero si cada palabra y cada expresión que se dice la van a convertir en un combinado de tergiversaciones, dar vuelta a roles y además encima tratar de hacer emboscadas todo el tiempo y lo pueden hacer público, entonces que se banquen después, que se note, ¿no? Después que se banquen que se nota que es así. Sí, por eso mandaban a... Por eso mandaban a Canigia... Canigia que... Juanchi, boludo. Lo mandaban a tirar letra para armar un montón de situaciones de cambio de roles todo el tiempo. Y no lo hicieron en un solo lugar, lo hicieron varias veces. Iban por un billete grande, habían descubierto... Diferentes personas iban por un billete grande. Ahí una tranza media rara. Pero si se vio muchas veces, se vio claro también con la cuestión de... Cuando empiezan a jugar con el tema de las edades. Vos fijate claramente la foto de determinadas exparejas, lo que ellos quisieron hacer representar o hacer ver a algunas personas puntuales. Fijate con el tema de Gonzalo, Edgardo y el hijo de mi abuela. El blog donde ponían lo de Caín. Date cuenta que nunca Darío Nicolás Morales, que roba una grabadora digital de prensa que es de la Uro. Hay una radio manipulando y hay varios medios manipulando determinados archivos y cuestiones. Yo estoy laburando en la pizzería, vinieron a hinchar las pelotas también. Canal 9, varios medios de comunicación van metiendo mano. Latina TV, muchos medios de comunicación van metiendo mano. Y después hay situaciones muy atípicas, ¿no? Donde no podés... Yo lo que te digo es que se nota la cuestión del cambio de roles. Hace mucho tiempo yo tenía un diálogo en una mesa militante diciendo Ojo que después van a cambiar todas las editoriales. Todos esos que ustedes están llamando traidores cuando regresen van a tener que cambiar todas las editoriales y demás porque se va a aglutinar toda la derecha por la boludez que están haciendo. Se la tuvieron que comer doblada, loco. ¿Entendés? Por eso hacen estas pelotudeces. Se la tuvieron que comer doblada. Doblada se la tuvieron que comer. Primero porque fueron putos y cagones para defender la parada ideológica que cada uno tenía. Y segundo porque tienen que hacer esos lamentables juegos de invertir roles para que no se note lo cagones que son. O sea, son doblemente cagones.